Acotar algunos de los aspectos más importantes que hemos realizado dentro de este periodo 2020 en donde hemos apostado fuertemente a la producción de leche. Hemos logrado la producción local y en este momento ya la producción industrial con una provisión garantizada hacia una industria departamental que es el acto de los colonos. También la construcción del primer centro de acopio lechero que tenemos instalado en Cambieta Centro a disposición de los productores de nuestro querido distrito. También más de 500 productores fueron beneficiados en Cambieta con la preparación de suelo, con las marinarias municipales. También en época de pandemia asistimos de parte del municipio que llegó a más de 8.900 familias con kit de alimentos durante los meses de marzo y abril. Y el segundo aporte fue ya de 14.400 kit a 14.400 familias. Este fin de año que rondó un monto de 2.112 millones de guaraníes en ayuda social que concierne el kit alimentario como también en compra de medicamentos, estudios y asistencia a féretros, en este caso a familias de escasos recursos. También 933 alumnos de escuelas públicas han recibido los kits de alimentos en reemplazo del almuerzo escolar. En este periodo también la construcción de 139.000 metros cuadrados de pavimento tipo empeñado y 34.300 metros cuadrados de asfaltado. Importante inversión de las diferentes escuelas del distrito con construcción de aulas, sanitarios, salas de cocina y comedor. También con construcción de salón de usos múltiples, salones comunitarios en diferentes barrios. Promoción del turismo a través de nuestras redes sociales y medios de comunicación con los que trabajamos y ya estamos elaborando con la Senatur el circuito turístico de Camburetá. La construcción de tres pórticos alegóricos a la historia de Camburetá también que están instalados sobre la Ruta 14, la calle 29 de septiembre y la calle Bosquerón. La apertura en breve también de la oficina del crédito agrícola y administración, que a través de eso tenemos un convenio también firmado con el crédito agrícola para dar atención a los productores de la zona. Apoyo a los productores y artesanos con la realización de ferias. También con la construcción del puente de hormigón armado. Actualmente en el año 2020 tenemos el finiquito ya de la alternancia de puente de madera por hormigón de los cuales de los 12 puentes de hormigón en estos últimos años hemos culminado y eliminado prácticamente todo lo que es la construcción de puentes de hormigón por sustituido de madera a hormigón. También el aporte va al Consejo de Salud, un monto de 359.951.000 que concierne en salarios a través del Consejo de Salud y combustible, repuesto para los móviles y la ambulancia. También tenemos aporte al cuerpo bombero voluntario, un monto de transferido de 123.000.000 Son 16.401 guaraníes en materia de tasas recaudadas en la municipalidad y 36.000.000 de guaraníes de inversión en la instalación y montaje de un tanque que está sobre, en este caso, un tanque para provisión de emergencia de agua en un mecanismo más rápido para la provisión de los camiones del cuerpo bomberos. También tenemos transferencia a juntas de saneamientos, a comisiones de iglesias, más de 129.000.000 de guaraníes de recursos de loñaldíes y 6.700.000 de recursos de genuinos. También tenemos aporte al comité de productores, tres aportes que hemos dado en los últimos meses de este año, con un monto de 62.444.000 guaraníes. También tenemos aporte a instituciones educativas, en este caso instituciones deportivas, un monto de 57.884.000. Tenemos aporte a instituciones religiosas, un monto de 142.000.000 de guaraníes, tenemos también subsidios y asistencia social, como mencioné recién, un monto de 2.200.000 millones de guaraníes, aproximadamente, en asistencia social. También tenemos en diferentes barrios, en diferentes tramos de empedrado, lo cual estamos ejecutando ya en un 90% de lo que fueron adjudicadas, por lo tanto, a pesar de un año atípico, estamos en estos momentos cerrando, con una administración municipal un año más, con deuda cero. Actualmente, el equipo municipal está trabajando el 100% para que podamos cerrar el año, con todas las documentaciones exigidas, por los diferentes entes que son controlores, y dan seguimiento a las ejecuciones de recursos municipales, y en este caso estamos cumpliendo al 100% con toda esa exigencia. Quiero, antes que nada, agradecer a mi equipo institucional, la parte administrativa, ejecutiva, la parte obrera, la gente que está en el ASEU Urbano, a todos los compañeros de la municipalidad, les quiero decir gracias por acompañarnos en este año difícil, en este año en donde hemos tenido diferentes situaciones, a la cual estamos sorteando, gracias a Dios, sin ningún inconveniente. También a mis compañeros de la Junta Municipal, a los 12 concejales municipales, por acompañar en forma ininterrumpida, todo este proceso y manejo administrativo y legislativo que estamos teniendo dentro de la Municipalidad de Camburetá. Hoy, Camburetá es un distrito con un alto poder de crecimiento, con un alto poder de interés, de inversión, como también de un alto crecimiento poblacional. Por lo tanto, como Intendente Municipal, lo único que les quiero decir es que muchas gracias a todos por acompañarnos y culminar un año exitoso nuevamente para este año 2020. Les quiero pedir a todos, especialmente a los compañeros de la Municipalidad y a mi familia también, que tengamos especialmente, por sobre todas las cosas, un fin de año exitoso, como también un inicio de año 2021, que iniciemos con un éxito, especialmente con salud, y que entre todos podamos nosotros seguir trabajando con prosperidad, con esfuerzo, con perseverancia, para que cada día nuestro cambio de esta querido sea más linda. Muchas gracias para todos.